De que lo lleves adentro Ah si? Si no se puede Seguro amigo? No te preocupes Yo te como quiero te ayudamos Mira Eddie busco un alambre Es para vivir este? No Acá el chiquito de allá era Yo pienso que con eso si era el mago Si Si mas o menos con ese se arma Si crees que se alcanza? Si se alcanzara con este amigo o que? No te preocupes amigo Y ahorita como quieres nosotros te ayudamos Pero no No entra Ah no si creo que ya entró A ver checale por la otra puerta Checale por la otra puerta Y desde que ya estas aqui amigo? Ya tengo como dos horas aqui No te preocupes Va a ser de tu trabajo o algo asi? Si no Tengo todo el pinche de batallando aqui No se cae rotas de batallar Ahorita como quiera lo abrimos A ver checale por allá adentro a ver si entra Pinche batalladera Ya estoy pensando abrir un cerrajero No no entra Si quieres metelo por este lado Que se batalla poquito menos Ah ya salio ya salio Ya salio Ah ya chingamos wey Ya chingamos ya chingamos Hey No pues por aca lo meten A ver ven A ver espérame Nah pues ya vemos Por aca se va a poder mas Por aca? Si por aca si quieres yo te le A ver si quieres salde pa aca wey Ahí esta Mira Ahí esta Ahí esta Nomás aguanta Agarrala de aqui wey Para que ya no se va a ver A ver deja aguanta Si si No creo que alcance esta madre wey No Si quieres agarralo por ahí Y lo jalas poquito A ver si se puede Pero desenrolla la manga ya no? No te escucho bien a ver Desenrolla de aqui wey Si porque si no no va a entrar bien wey Desenrolla de ahi primero Espérame 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 Acomodalo Desenrolla de wey Para poder meterlo aca Ahí voy Ahí voy No se ha desesperado De por si ya voy tarde Y ustedes Nosotros tambien vamos a esperar al camion Si pues como quiera A ver si podemos hacerlo de volada Ya no entra